negativos y positivos, ¿ya? El objetivo de la clase, bueno, son dos, interpretar la información que incluye números negativos, establecer relaciones de orden en conjunto con números positivos y negativos, ¿ya? Eso es importante señalarlo desde un comienzo. Bueno, como modo introductorio, ahí están los objetivos, a modo introductorio les puedo decir que de repente no es tan por así decirlo automático o directo entender el concepto de números negativos. Bueno, porque números positivos, por ejemplo, claro, son cantidades que uno puede ver a través de los sentidos, ¿no verdad? En este instante en la sala del tercer nivel básico, ya tenemos cuatro personas, son números positivos, con cuatro personas que estamos acá. Tenemos cantidad de silla, cantidad de vidrio, ya, ¿no es cierto? Libros, tal vez ahí. Pero ¿cómo entender los números negativos? ¿Cómo los números que en el fondo como que no son? Cuando el número positivo indica cantidades, insisto, cantidades que son tangibles, ¿verdad? Aquí mínimo habrán unos cuatro celulares, ¿verdad? Tal vez habrán un por seis, ¿no es cierto? Bueno, Baltosa, lo que sea. Pero números negativos, ¿cómo entender eso? El concepto de números negativos, ¿qué representa los números negativos? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? De repente le adelanto con la temperatura, con, ¿verdad? Los metros de profundidad bajo el mar, de repente el dinero que uno debe, ¿ya? Yo debo tanto a tal persona, eso, con respecto a mí, es un número negativo, ¿se dan cuenta? Ahí nosotros vamos como entendiendo un poco, y de a poco, para que la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo surgen los números negativos? Bueno, primero hay que decir que los números enteros, junto a los números positivos y negativos, ¿ya? Más el cero, forman el conjunto de los números, ¿verdad? Enteros en general, ¿ya? Que se define por, si ustedes tenemos que una manera de denominar a los números enteros es el conjunto Z. Cuando ustedes, por ejemplo, vean conjunto Z en matemática, ¿verdad? Es la suma o la unión de números positivos, números negativos, más el cero, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, hay que ahora que es esto complementar y decir que los números enteros, el conjunto completo, son los números positivos, y coma, los negativos, ¿ya? Y el cero, ¿ya? Eso es importante señalar. Y también vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Porque también a veces lleva a error, ¿ya? Conjuntos positivos, coma, negativos, y el cero. Todo eso es lo llamado números enteros, ¿ya? 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 Porque en otras partes, en otros casos, ¿verdad? Habíamos hablado número entero cuando uno, por ejemplo, estaba pasando números mixtos. Yo digo dos enteros, un medio, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa materia? Yo digo, ya, esta es la parte entera, ¿verdad? Ya, esta es la parte decimal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no tiene mucho que ver con eso. Es la misma palabra, nomás. No asociamos un número entero a esto, al concepto de de fracción o de número mixto. El remito, número entero, ¿verdad? O los números enteros, es el conjunto o la unión de todos estos elementos. El cero más los positivos más los negativos, ¿ya? Eso es lo que denomina número entero. Incluso, uno, ¿verdad? Con la recta numérica, puede ya establecer algún tipo así como de principios, representar sumas, por ejemplo, o representar rectas, restas, perdón, dentro de la recta numérica. Yo les puedo decir, a modo, ¿verdad? De ir introduciendo este tema, que para representar una suma en la recta numérica, en el fondo es desplazarse hacia la derecha, a partir, ¿no es cierto? Del cero, ¿ya? No vaya, pero importa, hacia la derecha, ¿ya? Si uno, por ejemplo, dentro de la recta numérica, de la recta numérica, se quiere representar una resta, se desplaza, ¿verdad? Hacia la izquierda. Ya, si yo tengo, por ejemplo, ya, vamos a representar una una suma sencilla, yo quiero representar dos más tres, ya sabemos que cinco, esto obviamente, ya, pero vamos a representar en la recta numérica, entonces yo parto del dos, ¿cierto? Y me desplazo, ¿verdad? Tres lugares hacia, en este caso, hacia la derecha, de acuerdo al número que le estoy sumando, esto tengo el dos ahí, ¿verdad? Me desplazo uno, me desplazo dos, y me desplazo tres, ¿a dónde llegué? Al cinco. Ahí yo estoy representando una suma dentro de la recta numérica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representa una resta? Dentro de la recta, suena como un juego de palabras, ¿no es cierto? Una sustracción dentro de la recta. Eso es la misma lógica, pero hacia el otro lado, ¿ya? Yo voy a tener, ¿verdad? Seis, seis, menos cuatro. Cuatro. Entonces yo punto, o parto, ¿verdad? Esto es positivo, ¿ah? El punto de partida que es el seis, ¿cierto? Ahí, y me desplazaré hacia la izquierda. Cuento ¿cuántos lugares? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Porque me está dando el ejemplo. Entonces digo uno, digo dos, digo tres, y digo cuatro. ¿A qué número llegué? Al dos. Y seis menos cuatro, dos. ¿Se dan cuenta? Entonces ese principio, que para representar sumas en la recta numérica, uno se tiene que desplazar hacia la derecha, y para representar restas, o sustracciones, en la recta numérica, hacia la izquierda, ¿verdad? Es un principio que no se les debe olvidar. Incluso acá los números negativos, como vamos a ver después. Si yo tengo, por ejemplo, ya, menos, menos cuatro, menos nueve, ya, menos cuatro, menos nueve, menos cuatro, ¿no es verdad? ¿Cómo yo realizo ese tema? ¿Cierto? Claro, porque yo digo nueve menos menos cuatro, ¿verdad? Estoy a menos nueve restándole cuatro. Incluso aquí no, 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 no va a aparecer. Bueno, yo parto del nueve, el nueve negativo, y me desplazo hacia la izquierda siempre, cuatro lugares. Aquí lo vamos a tener que imaginar, ¿ah? Uno, dos, tres, y cuatro. ¿A dónde llegué? Al menos trece. Por eso de ahí yo sé que decir menos nueve, menos cuatro, en el fondo, es sumar los números negativos. Este es a menos trece. Ya, eso se lo dejo como, por ejemplo, este instante, se lo dejo planteado ahí, pero después lo vamos a profundizar. Creo que en esta diapositiva ustedes ya vayanse acordando. Para sumar, dentro de la recta numérica, hace la derecha. Me desplazo. Para restar, hace la izquierda. Capiche, 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 ya. Bien, vamos a después volver a eso, ¿ah? Entonces se lo dejo planteado, ¿ya? Ahora, di ejemplos de un dígito, ¿verdad? Porque claro, uno podría efectivamente decir, representa recta numérica mil menos novecientos noventa y ocho, claro, pero sería muy engorroso representarlo ahí, ¿ya? Por eso doy ejemplos con números pequeños. Ahora, los números enteros. En la recta numérica observamos las siguientes relaciones. En los números positivos, el uno es mayor que el cero, y dos es mayor que el uno, y así. Tres es mayor que el dos. Es decir, siempre, también, en dirección hacia la derecha, hacia el infinito positivo, siempre los números que están más lejos del cero son mayores que los números que están más cerca del cero. Es decir, del cero hace los positivos, la cantidad va aumentando, y la relación entre los cero mayor que se empieza a producir también hace a la derecha. En cambio, en el ámbito de los números negativos, es al revés. Por ejemplo, menos cinco es menor que cero. ¿Se dan cuenta? Menos tres es menor que menos uno. Es decir, en el ámbito de los números negativos, en la medida que nos vamos alejando del cero, las cantidades son menores. Y a poco colocamos un ejemplo. Yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué número es mayor? ¿Menos doce o menos seis? De esos números, ¿cuál es mayor? ¿Menos doce o menos seis? Menos seis, no estoy bien. Menos seis. Ya. Menos cuatro o menos cuarenta. ¿Cuál es mayor? Menos cuatro, muy bien. Es decir, en el conjunto de los números negativos, es mayor a quien, ¿verdad? Y ahí empiezo a adelantar el concepto, que tiene el valor absoluto, es decir, el número sin el signo, más chico, menor. Es como al revés de los otros. Claro, porque el mayor que menor que, en los números positivos, es como a obvio, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cuál es mayor? Casi una tontera, ¿no es cierto? Cien, ¿cuál es mayor? Cien o mil. Sin signo. ¿Cuál es mayor? Cien o mil. ¿Cuál es mayor de los dos? Mil, ¿no es cierto? Ya. En el campo de los positivos va a ser mayor, ¿verdad? Aquel número que tenga el valor absoluto más grande. En este caso, mil. Y así. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna consulta en casa, chicos, chicas? ¿Le va quedando como claro a PP? Bien. El silencio es otro que como siempre digo yo, ¿ah? Ya, para tener en cuenta. Le anticipo, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que todas estas materias están ya en publicadas tanto Classroom como en el Power de, no el Power no, en el grupo WhatsApp, ¿ya? Ahí está el PPT, ¿verdad? De todas las clases ya. En la semana, ayer lo pudimos comprobar. Dice, en los números enteros positivos, entre más se aleja un número del cero, mayor es su valor. Entre números enteros negativos, entre más se aleja un número del cero, menor es su valor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Tres es mayor que menos treinta, sin duda, ¿ya? Tres es mayor que menos treinta. Pero, menos treinta, ¿ya? ¿Ya? También es mayor, ¿ya? Que menos trescientos. Entonces, claro, no suena como extraño, muchachos. Han dicho así, suena extraño. Pero, profe, ¿cómo va a ser treinta mayor que trescientos? Claro, porque en el contexto de un número negativo, es más chico un número en la medida que más nos alejamos del cero. Por eso decimos que menos treinta es más grande que menos trescientos. ¿Se acuerda? En los números enteros negativos, entre más se aleja el número del cero, menor es su valor, como acabamos de poner ahí. En los números enteros positivos, se omite el signo, ¿ya? Así, más uno se escribe uno solamente. Claro, por ejemplo, si aquí ustedes se fijan, tenemos acá los números negativos con signos, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro, menos tres, ya. En cambio, los números positivos no es necesario poner el signo. Se puede, ¿ya? Yo puedo decir más uno, más dos, pero la gran mayoría de las veces, casi todas, no se coloca nada. Se coloca ahí. Veinte, sin nada, es positivo. Generalmente se especifica cuando es negativo, menos veinte, ¿ya? Para distinguir los números negativos, pondremos un signo menos delante del número, menos cinco, pasando a formar parte del mismo número, lo que es distinto al signo negativo de la sustitución de la resta, esto es decir, una resta, ¿ya? Entonces, claro, yo digo, por ejemplo, menos seis, menos cuatro. Que me parece que ese ejemplo ya lo di, ya el mismo, me voy a repetir, ya. Doce, ya. Pongámosle otro ejemplo acá. Doce menos siete. Ya. Ustedes, aquí son dos números negativos. Claro, en la práctica, este número, también actúa como negativo, en la práctica, digamos, ¿ah? Pero en el fondo le estamos restando a un número negativo, le estamos restando una cantidad positiva. Ahora, si yo quisiera, esta resta la puedo transformar. Puedo decir, menos seis, ¿ya? Más menos cuatro. Y es lo mismo, ¿ah? Aritméticamente esto es lo mismo. Es decir, menos seis, menos cuatro, es lo mismo que decir menos seis, más menos cuatro. ¿Se acuerdan? O doce, negativo, menos doce. Aritméticamente es lo mismo que decir menos doce, más menos siete. Menos siete. Entonces, en ese punto de vista, a pesar de que acá, a un número negativo, le estoy restando un número positivo, en la práctica, estos números actúan como números negativos también. ¿Se dan cuenta? Pero, sépan lo que esto, si está así nomás, este siete es positivo. Muchísimas. ¿Vean? Este siete es positivo. Aquí en el fondo yo estoy sumando. Incluso después uno se acostumbra y nos hace la conversión. Súma nomás. Ah, signos iguales, dice uno, se suban. Signos distintos se restan. ¿Ya? Eso para que desde ya lo vayan como asumiendo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Estoy avanzando demasiado rápido y tengo que llegar hasta la, tengo que llegar hasta la diez. Ya. Ya, por ejemplo, miren, antes pasar al ejemplo de la, de las ciudades. Un caso acá. Yo tengo acá, por ejemplo, diez, menos, menos, cuatro. Diez menos menos cuatro. Interesante eso, ¿Ah? ¿Cómo, cómo puedo yo hacer esa resta ahí? Y después voy a dar una piquería, una piquería matemática, ¿Va? Diez menos menos cuatro. Ahora, hay una regla genérica que dice que para restar números enteros se le deben sumar el opuesto. ¿Ya? Cuando uno resta números enteros, es decir, números negativos y positivos, ¿Verdad? Al primero se le debe sumar el opuesto del segundo. Entonces yo tengo esta, esta, esta resta que está ahí yo la puedo convertir. Y de hecho es más fácil hacerlo de inmediato, mira. Digo diez, tres, más, más cuatro. Estoy sumando el opuesto. Por eso cuando uno se encuentra con esto, más que convertir inmediatamente cambia los signos. Uno le coloca una, una, puede ser arribita, o transforma el menos en más. ¿Ya? Cuando un número, cualquiera que sea, tú le restas un número negativo, ¿Ya? Lo que hay que hacer en el fondo es sumarle el opuesto. Es decir, transformar, ¿Verdad? Eso en positivo. Bocamos otro ejemplo. Eh, ocho menos, menos, eh, dos. O sea, ¿Cómo quedaría ocho menos menos dos? ¿Cómo quedaría eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto, cuánto da eso? ¿Cómo lo transforma ahí? Este está ahí. Ocho menos menos dos. Transformemos eso. Correcto, bien. Eh, ocho más, más dos. Bueno, entonces sería diez. ¿Ya? Esto, muchachos, tanto presente como en casa. Si uno después lo internaliza, no te pierdas nunca. Hagamos otro. Si tenemos tiempo, mira. Eh, incluso pongamos un número negativo a comienzos. Digo, yo digo, catorce, catorce, menos, menos, eh, un número. Un número. ¿Eh? Quince. Ya, menos quince. Ya, buena. Ya, menos catorce, menos, menos quince. ¿Cómo me quedaría eso? ¿Ven, Javier? ¿Ya? Bien, bien. Ya. Ah, pero aquí nos pasó una cosa. Menos catorce, más, más quince. Que en el fondo, ¿qué tenemos que hacer ahí? Mira. ¿Qué pasa cuando yo sumo el número de signo distinto? Digo, ¿qué? Oye, digo, menos catorce, más, más quince. Entonces, ahí yo pregunto, ¿la respuesta es veintinueve? O no, veintinueve. ¿Eh? ¿Cuál sería la respuesta? Miren, entonces les voy a dar una pista. Miren, miren los signos. Signo menos, signo más acá. ¿Qué pasa cuando yo estoy sumando números de signos distintos? Hay que restarlo. Ya. Entonces, la respuesta de esto, ¿verdad? Es uno. Es uno. ¿Ya? Es más, si uno quería, por ejemplo, esta suma, decirlo distinto, yo la puedo transformar en resta. Yo puedo decir quince, ¿ya? Menos catorce. Y es lo mismo, muchachos. Es lo mismo. ¿Ya? El quince o cito lo pongo como positivo ahí. De hecho, es positivo. Y el menos catorce lo llevo a hacer una resta. Y me da exactamente lo mismo que es uno. ¿Ya? Entonces, te acabo vinculando. Ya. Cuando yo quiero, restar a cualquier número, ya sea positivo o negativo, le quiero restar un número negativo, yo automáticamente yo ese menos, menos, yo eso formo más. Más, más. ¿Ya? Ahora, si al hacer eso me quedan, verdad, números de distintos signos, ¿no es cierto? En el fondo son una resta. Maestro, bienvenido pues. Asiento. ¿Con qué tenemos el gusto? Mario. Mario. Mario Zamora. Mario. 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 Ya. Pero esto de las mascarillas, a veces los rostros no lo reconoce. Muy bien, pues, don Baila. Asiento. Bienvenido. Ya. Mario, entendido el don. Muy bien, pues. Gracias. Les agradezco, se les reconoce con este frío y este sueño, ¿verdad? Estar acá presente, ¿ya? Estamos estudiando números negativos, bueno, ¿ya? Así que, desde ya. ¿Alguna consulta? Ahí en los fenómenos. No. No, yo creo que no está funcionando. No. Así que, por ejemplo, estos días, a cualquier cosa que no me gustaría poder traer, que ahora tiene que ser así, ¿ya? Tenemos que estar en la mañana. Hasta la día y cuarto. Y cuarto. Vamos a ver, ¿cuál haces? Fin de trimestre. No entiendo. Fin de trimestre. ¿Cuándo es? La segunda semana. Ah, el julio. La segunda semana, el julio. Claro. No me veía que aquí se ve vacaciones de invierno. Todo en todo caso. Ya, pero para llegar a eso, tenemos que hacer casas todo ese día, ¿te imaginas que el gobierno diga, no, vos vas a tener tantas vacaciones presenciales, vos vas a hacer casas en vacaciones. No sería nada gracioso. ¿Cuándo se va a quedar vacaciones? ¿Segunda semana de julio, está diciendo, pues? Ya. Ahí iba a decir, tengo vacaciones segunda semana de julio. Bien, pues. Bien, bien, bien. ¿Estás bien? Qué buena. Ya. Ya, muchachos. Mira, acá tenemos en esta diapositiva, tenemos una una lista de ciudades con temperaturas, ¿ya? Dice, una de las aplicaciones de números enteros, ¿ya? Negativos, es la información referida a las temperaturas. En la siguiente tabla se informa de las temperaturas registradas un día de invierno en diferentes ciudades de Chile. Entonces, estos son números estadísticos al azar en un día cualquiera, ¿ya? Por las por las temperaturas de la zona norte, da sensación que fuera verano, ¿ah? Incluso en la zona acá, extremo sur, uno sabe que hay temperaturas mucho más bajas que eso. Entonces, da sensación que esto es verano. Dice, en Arica, treinta y un grados la máxima, catorce la mínima. En Antofagasta, treinta y cinco la máxima, doce la mínima y así. Coquimbo treinta y cuatro y nueve. Eso es esa tabla, pero la vamos a tener consideración para lo que viene después. Ya, considerando los datos de la diapositiva cinco, del power de esta clase, responde a las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué ciudades, qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? De lo que ustedes ven ahí. ¿Qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? Temuco. Temuco. Bajo cero. Sí, Temuco dice, ¿cuál? Acuérdate que es bajo cero. ¿Cómo? ¿Qué preguntáis sobre? Nada mal, pero no me estás poniendo atención. ¿A qué viene el colegio si no me pesca? Ya, te lo voy a repetir. Voy a decir buena tela. Ya, ¿qué ciudades, de las que están ahí, tienen temperaturas bajo cero? Ojo, bajo cero, Bailón. Bultarena, ya. ¿Ya? Y puertomol. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? A lo que a lo mejor ustedes pudieron hacerse cuenta. Bajo cero, en el fondo, son números negativos. Ya, el cero sería como una obviedad, ¿verdad? Pero el cero no es bajo cero, obvio, porque es cero. Lo que está del cero, del uno, menos uno, hacia el infinito sería bajo cero. Entonces, aquí, al realizar el ejercicio formativo, dice, ¿qué ciudades registraron temperaturas bajo cero? Entonces, Punta Arenas, ¿verdad? Ustedes lo escriben ahí, Punta Arenas, y yo voy a abreviar, ¿verdad? Y Puerto Montt. ¿Ya? Punta Arenas, y Puerto Montt, ¿ya? Perfecto. Ahora, mirá la siguiente pregunta. La voy a leer, pero después vamos a volver a la demostración anterior. Pablo es un joven que vive en Arica. En Arica, o sea, al otro lado no estamos hablando. Al escuchar el pronóstico del tiempo, piensa que en su ciudad, Arica, hizo más frío que en Punta Arenas. Ya. ¿Estás de acuerdo con la conclusión de Pablo? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. Mira, Pablo vive en Arica, y él aceptó al escuchar el tiempo, dice, acá en Arica hizo más frío que en Punta Arenas. Pregunta, ¿está bien lo que dijo Pablo? No, ¿por qué no? Su temperatura, temperatura mínima está abajo. ¿La de Arica? No, la de Punta Arenas. Ya, ¿y la de Arica? Está... No. Ya, por lo tanto, esto, ya, Pablo está equivocado, ¿verdad? Porque incluso la temperatura mínima de Arica es mayor que la temperatura, muy mayor, ¿verdad? Que la temperatura máxima de Punta Arenas. Mejete, en el momento del día, que más frío hizo en Arica, de todas maneras, hizo más calor que en Punta Arenas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no porque la temperatura más baja de Arica, de todas maneras, es más alta que la temperatura más alta de Punta Arenas. 14 es mucho más alto que menos 1. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, no, bien. ¿Te va quedando más o menos? ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que en Quillota, por ejemplo, tenemos temperatura máxima en Quillota. Temperatura máxima en Quillota. Bueno, tenemos 20 grados. Ya. Y en Coyhaique, temperatura máxima en invierno puede ser menos 4 grados. Ya. 20 grados en Quillota. En Coyhaique, menos 4 grados. Pregunta. Si yo quiero saber la diferencia de temperaturas de esas dos ciudades, ¿qué operación tengo que hacer? A ver, hagámosla acá. Yo quiero saber la diferencia de temperaturas entre esas dos ciudades. ¿Cómo eso yo lo puedo expresar en una operación matemática? ¿Qué tendría que hacer yo? Ya. ¿Cómo lo resto? 20. ¿Ya? ¿Así? No, 20 menos menos 4. Bien, bien. Claro. 20 menos menos 4. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas, ¿se dan cuenta que ya tiene su aplicación real? La diferencia de temperaturas entre esas dos ciudades sería... ¿Está sumando o restante ahí? ¿20 más más 4? ¿Cuánto es? 24. 24. Acuérdense, mira lo que dice. 24. Por lo tanto, la diferencia en grados de estas dos ciudades, ejemplo que estoy inventando yo, para que abriquemos la materia ya, es de 24 grados. 24. Recuerden que cuando si yo resto a cualquier número, un número negativo, en el fondo la estoy sumando un positivo. ¿Ya? Estoy sumando un positivo. ¿Se dan cuenta? 25. ¿Parece difícil? Parece, en el comienzo, un poco, digamos. Pero después tú te asumes la lógica que yo ya siento ya que la estaba adquiriendo. ¿No? Importante, ¿verdad? Pero a la medida que vayan tomando la lógica, después casi todos los problemas es... Como que no, sí que se absorben solo, porque no se absorben solo. Pero es más simple uno abordarlos, muchachos. Ya. Mira. Hagamos otro ejemplo. Me voy a dejar arrasar aquí, ¿ah? Cada vez domino más alquilaste. Siempre hay uno que se me da en collera. Siempre. El último se puede. No lo puedo borrar con facilidad. Ya. Hagamos otro ejemplo de temperaturas. Ya. Temperatura, ponte tú, de Helsinki, la capital de Finlandia. Hace mucho frío allá. La temperatura mínima. ¿No es cierto? Pongámosle ahí menos 25 grados. De verdad, en Finlandia, lo mismo que en el sur de Chile, hace mucho frío. Ya. El Zinki, ¿verdad? La temperatura mínima, en un momento dado, es 25 grados. Ya. Y en Oslo, la capital de Noruega, que es más o menos la misma... En la actitud, ¿verdad? Pongámosle una onda similar, la temperatura máxima de Oslo es 3 grados. Ya. El Zinki, capital de Finlandia, 25 grados bajo cero. La temperatura mínima. Y la temperatura máxima de Oslo, ¿ya? 3 grados. Yo siento que la anduve colocando un poquito con 25 grados, pero para que no sirve el ejemplo. No estoy seguro de si hay en el Zinki, haga tanto frío, aunque hace frío. ¿Qué operación tengo que hacer yo para dar con la diferencia de temperatura? ¿Qué tendría que yo hacer ahí? Restar. Restar, perfecto. ¿Qué resto? 5. Ah, 25 menos 3. Ya. Dijiste bien, restar. Pero te voy a cambiar el orden de lo que tú estás restando. Pero está bien, hay que restar. Pero en realidad, hay que hacer otra cosa ahí. Pero está bien. 3 menos menos 5. Eso, mira, compadre. Ese, mi gallo. Claro, 3. Acuérdense que de esta temperatura, ¿cuál es el más alta? El 3, ¿no es cierto? 3 menos menos 25. ¿Ya? Listo. ¿Y ahí después qué hago? ¿Ya? Transformo, ¿verdad? Un. Pum. Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre las dos ciudades sería 28 grados. Reitero, aunque sea de majadero, ¿verdad? Para restar a un número, un número negativo, en el fondo es sumarle un positivo. Como decía un profesor amigo mío, ¿cacháis? ¿O no cacháis? Esa es una palabra derivada de la inglea, to catch, agarrar, agarrar la idea. Ahí viene el tema. Nuestro tal chilenos, el cachay. A los extranjeros les llama atención el cachay, pero el tiro y el cachay es como el po. Po, cachay, al tiro. Incluso amigos que tengo de extranjeros se rienden del cachay. Y están así que en todos los extranjeros los utilizamos, ¿cachay? En las teleseries han habido algún tipo de diálogo, así humorístico, en donde como que los extranjeros nos ridiculizan. ¿Estás revisando el material de las besas? No, está viendo los chicos. Ah, está viendo los chicos. Bien, pues. Ya, así como las temperaturas, esta es la ventaja de lo presencial, que no se da cuando estamos solamente virtual. Bueno, así como las temperaturas. Los números enteros también nos permiten representar muchas otras situaciones en la vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, para expresar profundidad. Es decir, metros bajo el nivel del mar. Se utilizan los números negativos, ¿ya? El buzo se encuentra a 40 metros bajo el nivel del mar. ¿Es un gamo, verdad? Bueno, eso se representa a 40 metros. ¿No es cierto? Acá tenemos este, aquí sería el buzo, ¿cierto? Entonces, la profundidad sería esa, ¿no es cierto? Alto, flaco el buzo que pusieron ahí, pero bueno. Ese es el buzo. Ya. Entonces, si yo quiero representar profundidad bajo el agua, ¿ya? Si yo quiero hacer eso, estoy representando con números negativos. En este caso, menos 40. Lo mismo. Aquí tenemos el nivel del mar. Tenemos, sobre todo, un barco, ¿ya? Por ejemplo, ya la antena del buque se eleva hasta 20 metros, ¿no es cierto? Más o menos. 20 metros. El inicio del globo donde está ese señor, 30 metros. El helicóptero, 40 metros. Entonces, todo esto, las nubes, por ejemplo, llegan a una altura de 20 metros. Ya. Entonces, todos esos números, el helicóptero, el inicio del globo, el caballero que está ahí, la antena del buque, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Bueno, otras partes del buque, no sé si tiene un nombre, si no se llama el tío. Ya. Y las nubes, ya. Esos todos son números positivos. Positivos. ¿Ya? Y hacia abajo, bajo el agua, se le pueden representar con números negativos. ¿Ya? Como vamos a ver después. Entonces. Supongamos. Ya. Quiero que hagamos la siguiente, primero, operación matemática. Más que con el, eh, que el resultado. Después vamos a llegar al resultado, de manera, eh, racional. Por ejemplo, yo quiero saber, ¿cuántos metros hay de distancia entre el helicóptero y el barco que está hundido hoy? O sea, lo que está en el lado, ¿los metros o los...? Esos son los metros. Ya. Pero para llegar a eso, primero, coloquémoslo en forma de operación. Yo quiero saber cuántos metros separan al helicóptero, como está en esa figura, ¿verdad? Con el buque que está hundido. ¿Qué operación tendría que yo hacer? Esto. Entre el helicóptero, lo colovo acá, helicóptero, y el barco hundido. Barco. Ya. ¿Qué operación matemática tengo que hacer para, para dar con esta, para dar con esta distancia? Entre el helicóptero y el barco hundido. ¿Cuánto? Ya. O sea, al final vamos a llegar a una suma, sí. Pero, vamos a llegar a una suma. Pero, pero, primero, ¿verdad? En el fondo, porque si yo te digo, es el fondo, es la diferencia, ¿verdad? Entonces, mira. Ya. ¿A cuántos metros sobre el río del mar está el helicóptero? Cuarenta. Cuarenta. Entonces, yo digo acá, más cuarenta. Coloquemos el signo más, aunque ustedes saben que no es necesario colocarlo. Ya. Yo quiero saber la diferencia entre esa, esa medida y dónde está el buque. ¿A dónde está el buque en cuánto va a profundidad? ¿500? ¿500, no? ¿50? Ya, entonces, pero ojo, menos 50. Se coloca, ¿verdad? En términos de número negativo. Ya. Y yo quiero, ¿verdad? Establecer la diferencia entre estos. Si yo quiero establecer una diferencia, la palabra diferencia en matemática, ¿con qué operación se expresa? La diferencia, por ejemplo. Menos. Y llegamos a la suma que tú dijiste, porque más cuarenta, menos menos cincuenta, ustedes ya, ya se imaginarían, imaginarán, qué fondo sumar acá. Entonces, sería noventa. Por lo tanto, respuesta, entre el helicóptero, que está volando ahí, y el barco hundido, hay noventa metros de distancia. Cuarenta arriba de la superficie del mar, del nivel del mar, y cincuenta debajo. Entonces, hay también otra demostración que, en el fondo, restar a una cifra, en este caso positiva, restarle un número negativo, ¿verdad? Nos da, como resultado, el fondo sumarle un positivo. ¿Ya? Perfecto. Ahora, por ejemplo, yo digo, yo quiero establecer la diferencia entre la punta de este cable y el barco. ¿Qué operación tengo que hacer? Borremos aquí. Le voy a repetir la pregunta para que ustedes piensan. Yo quiero establecer la diferencia entre la punta de este cable, eso que está ahí, y el barco. ¿Qué operación tengo que hacer? Ya. Veamos. ¿A qué profundidad está la punta del cable? Ahí está. Veinte. Entonces, coloco aquí, menos veinte. Cuando yo digo diferencia, ¿a qué operación yo lo asocio? Cuando yo digo una diferencia, ¿esa es una? Resta. Ya. Entonces, acá, ¿a cuánto está la punta de profundidad del buque hundido? Ya lo dijimos antes, pero repitámoslo. ¿Está? Cincuenta. Menos cincuenta. Vamos a ver lo que nos queda. ¿No es cierto? Veinte grados, menos veinte grados. Veinte metros, esto va a formar. Cincuenta metros, va a formar. La diferencia, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya. Cuando yo digo menos veinte, más, más cincuenta. Eso de fondo, ¿qué es lo que es? Menos veinte, más, más cincuenta. ¿Es una suma? ¿Qué pasa con esos distintos signos? Por lo tanto, sería treinta. En este caso, como al transformar verdad, esto en suma, me quedaron números de distintos signos. Y esto, eso es una resta. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la punta del cable que está sumergido y el barco? Treinta metros. Eureka, ¿eh? Recapitulando. Cuando yo quiero, ¿no es cierto? En este caso, sumar números de distintos signos, en el fondo estoy restando, ¿ya? El número más grande, en el resto el menor. En este caso, treinta. Y se conserva, ojo, el signo del mayor. El signo del mayor, ¿eh? Treinta positivos, ¿por qué? Porque aquí el cincuenta quedó en positivo. Suena complejo, pero no lo es, muchachos. Uno, de tanto habituarse a esto, tú te vas, vas adquiriendo la lógica. Ah, usted en cuanto tiempo lo viene enseñando, ya se la sabe. No, si te vas a decir, me equivoco, ¿viste el arquitectivo? Que hace, obviamente, no me cuenta que estoy equivocado, no. Ya, pero, por último, independiente de que uno se dé cuenta, lo bueno es que, igual que si te equivocaste, si tú te das cuenta que te equivocaste, ¿qué sabes? Claro, porque te imaginas que, no, aquí setenta, listo, ya acabo de setenta, listo. ¿Le dio setenta? Perfecto, bueno, un siete, ¿no? Pues yo sé que no es setenta. Está malo eso. Incluso el saber, una lógica matemática, que incluso te permite darte cuenta que te equivocaste, ¿ya? Y eso también es parte del aprendizaje, y créanme, en verdad, que se utiliza, ¿ya? Lo que se denomina, por ejemplo, por ensayo horror. ¿Ya? Ahora, escriba en números enteros las siguientes situaciones. Por ejemplo, estamos a tres... Esta está, esta tendría... Ustedes sacan los galopes de agua. Esa cifra que estará ahí, esta, y esta, escribirle números enteros, o números negativos. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, tres grados bajo cero. ¿Cómo yo lo expreso en números negativos? ¿Cómo yo expreso? Tres grados bajo cero en números negativos. ¿Menos qué? Menos tres. Menos tres. Yo les digo que esto ya es como... Simple, ¿verdad? Dice, expedición femenina, estas chicas que van ahí, chilena, logra llegar a la cima del Everest, el monte más alto del mundo. ¿Cierto? Mira, esto es el... Monte Everest. Ese número que está ahí, ¿cómo yo lo expreso en números, en este caso, positivos? Es muy simple. Es tan simple que uno duda que sea tan simple. Ese número que está ahí, quiero expresar los números enteros. ¿Cómo yo lo expreso? Más. Ups. Es tan simple que se asustó esta orden. Ya. ¿Más? ¿Más qué? ¿Más profesor? Ya, bien. Ocho mil, que es un chiste. ¿Sí qué? ¿Sí, papá? No, no. Ocho mil ochocientos cuarenta y ocho. Mira, ¿sabes todo el cuento? Gastando espacio ahí para una pregunta tan simple. Porque en el fondo, expresado así, es expresar. Esa cantidad de metros en números enteros. Con el signo más. Es decir, establecer que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque tenemos la superficie, ¿cierto? De ahí. La superficie. ¿Ya? El monte Evelets, que es el monte más alto del mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? No sé, pero siempre los dibujos hacen una cosita así, los montes. Bueno, el monte antiguo. Ya. Esta es la cima más alta del mundo, el techo del mundo, se le dice. ¿Ya? Pero cuento que estoy ascendiendo. Y por convención, esto es una convención realmente, porque hay que decir, no, pero la verdad que, ¿por qué no? Mejor que eso, empecé a un número negativo, y por abajo del mar, el número positivo. Sí, pero es que es una convención. En geografía, ¿verdad? En este caso sería geografía, aliado con matemática, los metros sobre la superficie terrestre, son en positivo. Bajo la superficie terrestre, es negativo. ¿Ya? En este caso, más 8.848 metros. Metros. Ya. Yo creo que más adelante vamos a utilizar una cifra que nos va a ayudar, mira. Y que forma parte incluso de la pregunta esencial. Pero solamente voy a repetirme esto. Ya. 11.034. Y ocurre que, ya. Mira. En el océano, si tomamos, por ejemplo, todas las fosas oceálicas, la más profunda es la fosa de las Marianas. ¿Ya? La fosa de las Marianas. Esto queda en Asia, cerca de Filipinas. De las Marianas. Es una isla. Se llama así. Marianas. Y como sale ahí la información, la fosa de las Marianas tiene Marianas. ¿Ya? Es una profundidad de verdad, valga abundancia, muy profunda. ¿Ya? 11.000, 11.034 metros. 11.034 metros. ¿Ya? Y ocurre que dijimos que el monte Everest, ¿Ya? El monte más alto tiene 8.848 metros. Pregunta, yo quiero establecer la diferencia en la distancia entre ambas cifras. ¿Ya? Le anticipo que este libro podría ser de dos formas. Una forma rápida y una forma no más lenta, pero sí aplicando la materia del número de enteros. ¿Ya? Para practicar, los segundos lo vamos a hacer de segunda manera. ¿Ya? Transformando estos números enteros. ¿Ya? Miren, considerando que una cantidad de metros sobre la superficie terrestre se escriben positivos. Entonces yo aquí los voy a colocar 8.848 metros. ¿Ya? ¿Qué dije que yo quiero buscar? Quiero buscar una diferencia. ¿Cierto? Una diferencia. Por tanto, como hemos dicho acá, una diferencia en términos matemáticos es una resta. Menos. Pero ocurre que esta otra cifra es una profundidad. ¿Cómo se representan las profundidades en números positivos o negativos? Negativos. Negativos. Entonces, ¿qué sería? Menos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Yo quiero establecer la diferencia donde se localiza, ¿verdad? Asumiendo el fondo ideal, que estén ubicados entre líneas rectas. No es así. Uno queda en China, por ejemplo, en Chile y Tíbet y lo otro queda en el Pacífico. Ya. Obviemos eso de los geográficos. Vamos a los matemáticos y que estuvieran como en términos perpendiculares. Ya. Esta operación me sirve para dar con esa diferencia. Pero ocurre que yo sé que si a un número positivo o cualquier número le resto un número negativo, en el fondo es una suma. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿no habría que sumar 11.34? Hagámoslo con calcular en el problema para hacerlo más rápido. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer también. Sería 11.034 más 8.848. ¿Cuánto me dio eso? Súpenlo ahí con su celu. Eso. El autoalendizaje es el más importante. Yo ya lo sumé ya, pero háganlo ustedes. No hay problema. Miren cuánto te dio. 11.034 más 8.848. ¿Cuánto me dio eso? 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 9.970. Ya, 19.000. Ya, 19.000. Mira, esa es la diferencia, ¿no es cierto? que separa estas dos, estos dos lugares. Claro, porque mira, y no es difícil de entender. ¿Ya? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el océano. ¿Ya? Y quiero saber la diferencia que existe entre el punto más alto y el punto más bajo. en el fondo es sumar las dos distancias. ¿Ven? Tiene su aplicabilidad el tema de los negativos. Claro, pues si yo quiero saber por ejemplo la distancia que separa el punto más alto de la Tierra con el punto más más hondo de los mares, ¿cierto? En el fondo es sumando la cantidad de metros y me da como calculó rápidamente y prestamente Benjamín, ¿verdad? 19.800, o sea, casi 20 kilómetros. 20 kilómetros en términos lineales ni tanto, pero puede ser que es alto en términos de profundidades y de alturas. ¿Se va entendiendo? Ya. Esto son mecánicas matemáticas, dinámicas matemáticas, por lo tanto te va a requer requiere práctica. En la medida que tú practiques así es como andar en bicicleta, no se te olvida nunca. Uno dice 8 menos 8 menos 4 ah, dos signos negativos sumo menos 12 al tiro. No es necesario estar haciendo esto. Pero para llegar a eso tenemos que en el fondo practicar, ¿ya? Bien, valor absoluto de un número entero. Todo un número entero está formado por dos partes. El valor absoluto es el signo. Ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es la diferencia de ese número en relación al cero. En este caso la distancia es 5. Por lo tanto, menos 5 es el valor absoluto de 5. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, un ejercicio por ahí que te digan esto ya, ese signo menos el 32 y estas barras a los lados, ¿verdad? Están diciendo que el fondo diga ese valor absoluto. No tiene ninguna gracia ese ejercicio en separación. Ni una. Porque el valor absoluto de menos 32 es 32. Punto. Así sin signo. ¿Ya? El valor absoluto de, no sé, pero de más 14 es 14. Dice acá el tema. O sea, en el fondo el valor absoluto es el mismo número pero sin signo. ¿Se acuerdan? Ahora, en términos más bien de recta numérica, el valor absoluto es la distancia que separa a cualquier número del cero. En este caso 14 lugares. En este caso 32 lugares. En este caso 5 lugares. Eso es todo. Por eso el concepto de valor absoluto es bastante simple, bastante entendible. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos este del 5 que es más corto. Si te digo una recta numérica acá, sumamos que eso sea derecho. Siempre digo lo mismo porque me queda muy resuelvo, pero no importa. Hagamos que esto sea una recta numérica psicodélica. Entonces, tengo el cero acá ¿Ya? Y quiero representar el más 5. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, ¿no es cierto? Ya, 5. Entonces, el valor absoluto en el fondo es la distancia que separa a este 5, ¿Ya? Que separa del cero. ¿Cuánto espacio hay? 5. Ese es el valor absoluto. Lo mismo, por ejemplo, si pusiéramos un número negativo acá. Sería lo mismo. ¿Ya? 4, ¿Ya? Y hagámoslo. 1, 2, 3 y 4. Ya, menos 4. Entonces, ¿cuántos espacios hay entre el cero y el menos 4? 4. Usted nos cuenta. Ese valor absoluto. Por eso no lleva signos. ¿Ya? El fondo es una cantidad, cantidad de espacios. Recuerden que la recta numérica en el fondo fue creada por el ser humano, ¿verdad? En el fondo dividiendo hasta el infinito en porciones iguales, de la misma equivalencia en cuanto a longitud. Es una recta numérica. ¿Ya? Y uno representa tanto números negativos como positivos que se le perdió, oiga. ¿El valor de la celular? No. No fuimos. Ya. Entonces, el valor absoluto de un número entero. Esto es un poco repetir lo anterior, ¿ah? Dice el valor absoluto de un número en su distancia respecto al cero. Hubo origen en la recta numérica. Se indica escribiendo un número entero entre dos barras, como se lee. Un número cualquiera significa x entre dos barras. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es 4. Y se escribe, ¿verdad? Así. 4. O, primero, en barra, en barra, no es cierto, menos 4, igual a 4. El valor absoluto de más 3 es 3. Y se escribe en barra, no es cierto, más 3, valor absoluto 3. Recuerden que el cero no tiene signo. Por lo tanto, el valor absoluto de cero es cero. El cero no tiene signo. ¿Por qué no tiene signo el cero? Buena pregunta. Porque, por ejemplo, está mal dicho decir más cero o menos cero. ¿Por qué signo no tiene el signo? ¿El cero no tiene signo? Lo buscámoslo. ¿Por qué no tiene signo? Está como límite de roto. Porque está en el límite signo de los números enteros positivos y números enteros negativos. Muy bien. Esa es la razón, porque está en el límite. ¿Ya? Es como el pato, ¿no es cierto, que pone el huevo, ¿verdad? Entre Chile y Argentina. ¿Sabes? Ese es el ejemplo, ¿verdad? ¿No sabes? Ya. Que va un pato volando, ¿no es cierto? Y justo al vuelo, el jefe, un mérito. Pone un huevo, el peor huevo, ¡pah! Y el huevo cae justo en la punta de un cerro. El chico de Argentina. Pregunta, ¿ese huevo es de Argentina o de Chile? Es del pato, ¿no? Pero es de nadie. Porque los patos ponen huevo. Pueden las patas. Pregunta de ingenio. ¿Los patos ponen huevo, no? No. Pero aunque estos patos ponen huevo, los patos se cacan, ¿no? Las patas ponen huevo. Ese es muy viejo, muchachos, el chiste. Es el más viejo que mi bisabuelo. Regete. Ya. Muy bien, pues. Ya que dejamos ejercicios, ¿no es cierto? Ah, este ejercicio de la diapositiva, no sé qué nos pasó aquí. El ejercicio de la, de la, de la diapositiva once, ustedes tienen que volver a la diapositiva cinco. Es que eso me gusta es, ahí recorran. Muchachos, vayan no a estar desesperados, sobre todo si esta persona. Gracias.